Sí, por supuesto, es un canal referente para nosotros los exjugadores, los actuales técnicos, donde te nutrís de todo lo que pasa en el fútbol argentino, de cámaras, de jugadas, los distintos programas tienen distintas cosas que te muestran, así que completísimo. Y es esencial, uno que vive de esto, además de la pasión que siente y del gusto sobre el fútbol, el fútbol nutre a nuestra profesión y te ayuda, te da una mano constantemente. Y es fundamental porque es parte nuestra, te muestra todo lo nuestro y bueno, uno lo quiere y ya lo tiene como propio. Al deporte argentino esto es una mano impresionante, así que yo creo que es un antes y un después.